Saludo, buen día, mi nombre es Henry y voy a leer la biografía de la cantante Shakira. Shakira nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, en Colombia. Shakira Isabel Mebarak Ripoll es una cantautora colombiana. Su padre se llama William Mebarak Shadi, un estadounidense de origen libanés. Y su madre, Nidia del Carmen Ripoll Torado, es una colombiana de ascendencia catalana. Desde 2011, Shakira mantiene una relación sentimental con el futbolista español Gerald Piqué. La cantante y el futbolista tienen 10 años de diferencia de edad. La pareja tiene dos hijos, el mayor se llama William y el menor se llama Sacha. Actualmente Shakira vive en Barcelona junto a su pareja. Shakira se convirtió en una figura del ámbito musical hispanoamericano en 1996, cuando su primer álbum titulado Pies Descalzos se vendieron más de 4 millones de copias. A Shakira no le gustan las bebidas alcohólicas, ni el café, y no fuma. Habla 5 idiomas, español, árabe, portugués, italiano e inglés. Y una mujer muy inteligente, en 2016 prestó su voz para una gacela de la película Disney, Zootopia, cantando Tri Everton. Por fin, en enero de 2018, ganó su primer Grammy, Howard, con el álbum El Dorado. Lo ganó en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino. Las ventas de su álbum llegaron a los 4 millones de copias a nivel mundial. ¡Gracias! ¡Gracias!